Nunca es tarde para andar Caminar es el destino Al final veremos luz E iluminará el camino Si quieres puedes venir No des paso sin destino Esta vez será mejor Acompáñame el camino Al amanecer el sol Nos sorprenderá dormidos Despertando del amor Con tu cuerpo junto al mío Me faltará calor Mi cuerpo será tu abrigo Te alimentaré de amor Y mi fe será tu vino Pronto ven Que no te esperaré